¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Es Kirkland! ¡Mira ti! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡El zorro! ¡Alan, por supuestísimo! ¡Guapo! ¡Siempre atento! Y Edith, que me acuerdo de ti, ¿eh? Me acuerdo de ti. ¿Se ve? ¿Se escucha? Espera, estoy comprobando. ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Otra cosa es lo que pasa. De que te voy a enseñar los mods. Siguiendo el consejo de... Creo que fue Pikman. Un saludo, si me están viendo. Pikman, ¿te acuerdas aquello que me dijiste de lo de la antorcha? Vale, pues resulta que hay un mod que hace que aunque no tengas el Minecraft en forma Optifine... puedas iluminarlo. Acabar lo que sería la casa y decorarla un poquito. Lo de la antorcha. ¿Lo ves? Porque... Vale, se me rompe el pico. ¡Perfecto! No sé si hay alguien vivo por ahí o no en el directo. No sé si se ha cortado o no, pero a mí me sale cero. Eh... No sé. Yo voy a seguir. Ajá. Volvemos para arriba. Volvemos para abajo. Jijí, jajá. Muy divertido todo. A ver. Comprobamos. Un momentito. A ver que ya sabes tú qué es. Lo que suele pasar, ¿no? Cuando empiezas los directos. Me he vuelto a viciar al Minecraft. Pero... Sí, me refiero a que como hace tiempo que no hago un directo de Minecraft. Bueno, los directos suelen ser de Minecraft. Lo ya lo sabes. Pero... Pero no lo suelo calcular mucho. Espérate. Ahí está. Lo que yo no sé... Mejor es que os... Espérate. Voy a cambiarme el ratón. ¿Estáis picando ahí? Pues... Básicamente. Pues... ¿Tú qué crees que estoy buscando? ¿Hierro, no? ¡No tenemos hierro! No podemos seguir con la serie, ¿sabes? Claro, sí. Por cierto, pronto tendrás el... El resumen del segundo directo. A ver si lo puedo hacer entre... A ver si lo puedo hacer. ¿Por qué? ¿Por qué he cogido tanta piedra? Bueno, pero... No puedo coger lava. Bueno, poder puedo. Pero... Episodio número 2 de OneBlock. Preparárselo para Joaco. Porque no creas que lo edito yo todo, ¿vale? O sea... Yo edito lo que es la base... General. Y luego ya... Pues... Joaco. Pues ponen los efectos. Ponen... Eh... Algún sticker. Principalmente iba por hierro solo. Porque... Eh... Básicamente lo que necesito es hierro. A ver... Necesito más cosas, ¿vale? Pero... Principalmente... Lo que es... Lo que es... Ya sabes tú que es el hierro, ¿no? Y... Eh... No me preguntes por qué. Llevo mucha piedra. Yo creo que se buguea. Espérate. Aunque también te digo. A veces... Eh... Cuando... Esto me parece que lo llego a decir Vegetta. Cuando... Estoy... Cuando estás en directo. Aunque en el directo se vea un poco mal. En plan... Se vea con lag y eso. Luego lo ves resumido. O resumido. Y se ve bien. ¿Sabes? Por cierto... Durante todo este tiempo... Dirás... ¿Y la espada? ¿Me podrías explicar dónde está? Y yo te diré... No voy a usar espada. Eh... Sí, 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 sí. No voy a usar espada. Porque... Me he dado cuenta que... El hacha... Pega como más... Es que pegue más fuerte. Si no como que... Es que es como picarlo. A ver, dale. Cuando tú encantas algo. Pues lógicamente... Pues se ve lo que son los... El brillo, ¿no? El brillo del... Del objeto. De la herramienta. Pues... Con esa opción lo que hace... Lo que te permite es... Que no se vea tanto. A ver. Porque yo para qué quiero que se vea el... Bien. La iluminación del... Del brillo. Se escucha y se ve bien... El directo. En general, ¿eh? Mientras tanto voy viviendo algo, ¿vale? Si no tengo... No, ya... Cierto, Galán. Sí, la música... No sé. Sí, el... A mí me gusta que sea siempre... El toquecito. Sabes que hallar... Un poco de... De... El toquecito. Como digo yo. El toquecito. Sí. Vale. Perfecto. Genial. Pues mira, te comento, ¿vale? Aunque luego... No sé si lo verás completo o no. El directo. Que acuérdate que... Lo resumo, ¿eh? Acuérdate de eso también. Tarde, pero lo resumo. Me suelo hacer mi mundo privado. Ya ves. Tranquilamente. Y... Ah, y en OneBlock... Eh... ¿Sabes la serie OneBlock? Que no sé si he subido ya o no. El primer episodio. Creo que lo subí. No me acuerdo. Cuando pones mods... Y los quitas... Tienes que volverlos a poner en la carpeta. Que si... Me explico. Volverlos a poner la... Y así excesivamente. Entonces dije, mira, ¿sabes qué? Aprovecho los mismos... O los... O similares. O los que vea yo que me puedan servir y listo. A Lan se le fue el Wi-Fi. Porque se le fue el Wi-Fi cada dos por tres. Este es otro, ¿eh? Un ratón gamer. Ratón gamer. Espérate un momento. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale, voy a hacer una cosa. Necesito la. De acuerdo. Dado las circunstancias que... La lava. Entre Covid. Es difícil de encontrar. Ahora es cuando no la encuentro. Cuando no la quiero buscar. Y aparecen cien... Cien biomas de lava, ¿sabes? Entonces... Eh... Vamos a... También hornear... El oro. Espérate. Voy a hacer una cosa. Hay que aprovechar la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La saca entero. ¿Por qué tengo tanto redstone? Cosas que pasan, ¿no? Cuando vas a minar. Manzana. Media hora para comer la manzana. Eh... Espera. Voy a salir del mundo. Y voy a volver a entrar. Y... Hay una encuesta. Creo que puedes responder, ¿eh? Creo. Espero. ¡Ah! Ya sé. Estarás pensando. Oye, ¿por qué te salen todos los logros ahora? Bueno, todo... No. Entre comillas. Porque... Ayer... Por la... Tarde... Noche. Sí. Estaba haciendo limpieza en el ordenador. ¿Qué pasó? Que... Sin querer... Sin querer... Borré el te-launcher. O sea, el Minecraft. Tal cual. O sea, lo borré. ¿Qué ocurre? Que dije... Ostras. ¿Para qué hago? Eh... Dije... Bueno, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer una cosa. Voy a mirar... Primero... Si de verdad lo he borrado... Si... Al cien por cien. Porque a veces... Le das al archivo... Lo borras... Y te sale como que no lo has borrado. Entonces... Dije... Vale. Tengo que solucionarlo. ¿Cómo lo soluciono? Pues simplemente dije... Pues me lo descargo otra vez... Y listo. Y cuando tú lo abres... No te sale nada. Vale. Yo pensaba eso. Dije... Ostras. Ahora he perdido los mundos. Tengo que empezar otra vez. Y nada. Y simplemente... Lo que tuve que hacer... Era... Volver a instalar los mods. Era fácil. Los tenía en otra carpeta. Si no me equivoco. Así que lo tenía fácil. Y... Eh... Pues... Poco más. Y luego dije... Vale. Ahora... Esto... Ayer por la noche, eh. A las 8... Si... Sobre las 8 y algo... Dije... Tengo que mirar de solucionarlo. Porque si yo... Hoy... Claro. Yo pensaba... Es que mañana quiero hacer directo. Y si mañana quiero hacer directo. Y no puedo. Porque... Precisamente... Eh... Se me ha... Se me ha ido a tomar viento. ¿Sabes? Pues claro. ¿Qué hago? Entonces... Pues lo único que dije... Vale. Pues voy a probar. A ver si... Cuando inicio sesión... Se me... Se me queda guardado. Y si no... Pues... Pues nada. Empezado en cero. Y no. He tenido la suerte. Que... Eh... Menos mal. Vi en el canal. El que viste en el canal. Vi en el canal. El que viste en el canal. Desde la página oficial. Lógicamente. Tenía la duda de... Si me ha borrado todo. O no. Y... En... Eh... Cuando me lo iba a instalar. Me salía una opción que ponía... Desea... Hacerlo de nuevo. En plan... Tenerlo desde cero. O... O como estaba. En plan... Eh... Un reinicio completo. O sea... Como si no hubiera nada. Un reseteo. Para que me entiendas. O... Volverte a instalar. Pero con lo que tenías antes. Con tus mundos y todo. Y yo dije... Sin querer. Le di a que si. En plan... A... A resetear. Y luego me di cuenta. Y dije... No, no, no. Se me ha cambiado el esqueleto. Y... Entonces me di cuenta. Y dije... No, 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 no. Y entonces... Le di a que no. Se instaló. Por suerte no perdí nada. Los mundos se me quedaron igual. Lo único que tuve que hacer. Era... Volverme a instalar los mods. Ah, no. Vale. Eso es mío. Es que tenía dudas. No sé si era... Por cierto. En el mapa. Este no. Este no. Este botón no es... Espérate. Aquí. Ve como soy zurda. Pues lo tengo aquí. No aquí. ¿Sabes? Por si no me lío. A ver. Mmm... Mostrar mobs. Los ladrillos de... Eh... La casa. Y alguna que otra cosita más. Para que no tengamos que hacerlo todo en el directo. Y que no tengas... Y que no... No estemos aquí media hora buscando los materiales. ¿Vale? Tengo el inventario lleno de cosas. No. Lo siguiente. ¿Qué estaba haciendo? Alan. Alan. El del wifi. Ah. Números toster. Ay, por cierto. Felicidades, Alan. Qué liso. Sé que llego tarde. Muy tarde. Pero te felicito igual. ¿Vale? Felicidades, Alan. Que era tu cumple el otro día. El... Me acordé, eh. Alan. No me acordé. Y... ¿Te acuerdas que te dije... Si no hago directo. Te escribo en la pestaña comunidad. O lo que sea. Y te iba a escribir en... En... En insta. Porque sé que me sigues en insta. Te iba a escribir en insta. Y o... En discord. Felicitante por... Por el cumpleaños. Pero si me paso Alan. Pero bueno. Pero que... Que no... Que me lo tengas en cuenta. Y nada. Que no te preocupes. ¿Vale? Que me acordé. No te preocupes. ¿Cómo no me voy a olvidar? Simplemente pues fue eso. Ya está. Espérate. Me voy a poner el agua aquí. Y esto aquí. Y esto aquí. Vamos a ver el hierro que llevo. El problema es que... Voy muy justa de comida. Por no decir que no llevo casi nada. E iluminar por ahí. Explicos esto. Desde el momento no me hacen falta. Ahí está. Uh. Más oro. Perfecto. El oro me va a venir muy bien. Especialmente para... Para las manzanas doradas. Que por cierto estaré muy bien. Pues... Uh. Más hierro. Pero... Me va a decir. Estaréis muy bien. Encantar. Las... Ar... Ay. Las armaduras. Que tengo la cabeza en Narnia. ¿Sabes? Tengo la cabeza en Narnia. En tantas cosas. Estaría muy bien. Poder encantar las manzanas. Regenerar la vida. Si no. Eh. Si. Lo sé. Tengo que volver a casa. Llego demasiadas cosas. Y puedo... Puedo perderlas. La verdad. Las cosas. En Latinoamérica. ¿Estáis estudiando? O... ¿Estáis en las rectas finales? Entonces. En verano. Dirás. ¿Vas a hacer directo, Sophie? Vaya pregunta más absurda. ¿Tú qué crees? Pues que sí, ¿no? Pues está. No tienes por qué preocuparte de nada. Voy a tu profesor y le digo. Tss. Esta persona no ha hecho los deberes. Se ha dedicado el verano. No. A hacer mis directos. Ponle en suspenso. Ponle en suspenso. Ponle en suspenso. Espérate. Me voy bien a pillar cositas de esas de... Cosema. No me salen las palabras. Las de algún día. Pero supongo. No lo sé. Las de este luminoso. ¿Sabes? Agua. ¿Puedes desaparecer? Gracias. Está perfecto. No, pero no pongas eso. Ay, dios mío. Es lo bueno la que estoy liando. La que estoy liando. Espérate. Uh. Cosas hermosas. Me lo llevo. ¿Cabe en el inventario? Cabe en el inventario. Espérate. Te voy a hacer una escalera. Construcción. Espérate. Construcción en Minecraft. Parte 1. El hierro está... Pfff. Bueno, último amigo. Madre mía. Se me ha saltado hierro. Madre mía. Uh. Ah. Me asusté. Me asusté. Me asusté. Me das like. Si te gusta. Te puedes suscribir también si quieres. Etcétera, etcétera. Si quieres, eh. ¿Cómo llego hasta arriba? Pues subiendo. Por algún sitio tendré que entrar. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué panorama es este? Ya me extrañaba a mí. Esto es lo que yo decía. O sea, mi idea era empezar a hacer los túneles y al final he acabado en las cuevas. Esto es. Ramita. Y esto es lo que yo tenía preparado al día de hoy. Que no hemos hecho nada de eso. Alto horno. Pues he vocalizado, eh. Madre mía. Me está costando que flipas. Ahí está. Que se ha cambiado usted el look, eh. Antes no estaba así. Bueno. Pues nada. Si ha gustado. Pam, pam, pam. Es decir que... Espérate. Espérate que aún así no podré salir. Te doy otra espada. A ver, espérate. Así a usted no se me escapa. ¿Eh? ¿Qué le parece bien? Pam, pam. Probetito. ¿Cómo va esto? ¿Triguito? A ver. Pam, pam, pam. Bueno. Ya sé que esto no es trigo. Pero... Primero déjame acabar la casa. Pam, pam, pam. Por favor. Por favor. Eh... Otra pala. Otro hacha. Y... Ahora... Esto va aquí en medio. Y esto va... Así. Mera mal que me deja dormir. Esto está demasiado complicado. Vale. Ya se corta. Aquí está el sistema de... Piip. ¿Qué pasó, señor? Aquí estoy. Ah. Wuhuuu. Pam, pam. ¿Cómo me cuelo yo? Sí. Que el señor no se me escape. Ve. Espérate. Espérate. ¿Qué haces? Shh. Déjame. Estoy pensando. Estoy haciendo cosas. Déjame ir con mis cosas. Y... Casi. Así sé que tengo que ir ahí. Casi. Casi se me lia. Pero no te pongas ahí, hombre. Que no ves que estoy haciendo cosas. Aparta. Wich. Pita, pita. Echa pa' allá. Estoy haciendo reformas. Bueno, pues no. Aquí... A lo mejor no le hace ilusión que esté yo aquí haciendo reformas en su casa. Pero... Pam, pam. Estoy... Atenta, aldeano. Por si acaso se me escapa. Que esté a la mínima. Puedes ir... Ahora. ¿Sabes? Ahí está. Espérate. ¡Woohoohoo! Es que claro. Hombre, puedo hacer la subida aquí. Hacia el segundo piso. Aquí, abajo. Abajo. No, ahí no. Que no se ve la ventana. El creeper es lo que te voy a mandar a ti. Como no compartes en directo. Que sería otro. Un cuadro. Y... Aquí. En medio. Hay que poner algo. ¡Woohoo! Tampoco me gusta. Dame uno que me guste. Por favor, te lo pido. Mmm... No. Señor. Le puse un cuadro aquí. No le importa, ¿verdad? Vale, a ver. Aquí. Pan. Pan. Lo expand. Expandimos. Expand. Hago las paredes como son. Por cierto, voy a ponerme esto. Y dale con agacharte. Y dale con agacharte. A ver, sí. Perfecto. Eh... Perfecto. Eh... Aldeano. Usted siga a lo suyo. ¿Vale? Vamos a ver. O sea, en plan... Subo. Hago así. Y aquí... Lo que pasa es que tendría... Que... Subir más. Vamos a ver. Tendría que poner más escaleras. Porque tengo que dar la vuelta. Entonces... Esto... Lo tengo que subir. Entonces necesito... Necesito... Pongo este bloque aquí. Como si no pusiera nada. Porque si luego lo voy a tapar con este bloque... Y con esto... Es absurdo, ¿sabes? Puedo poner la mesa de crafteo. Puedo poner... Eh... Sale... La parte de abajo. Pero la de arriba... Que quede... Que quede recta, ¿sabes? ¿A qué me refiero? Ya te voy a volver a subir. Ya... Gracias. Bien, vale. Ostras. Espera un momento. Toco. ¿Qué pasa? Sí... No te... Me sirve. Ay, Dios mío. Voy a probarlo, eh. Para aprovecharlo el material. Vale. Hago así... ¡Papam! ¡Pam! De hornos... De... 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 De cocina y todo eso, ¿sabes? Entonces... Aquí abajo... Para que esto no quede vacío. Sí, claro. Una cosa que... Que no va a pasar nada, ¿vale? Pero... Necesitaría... Más... Madera. Entonces... Eh... Bueno... Y sigo... Viendo... Eh... Viendo... Series... Que las he visto ya... 50, 60 veces, eh. ¿Es en serio? Espérate. Mal. Me he equivocado. Ya sé que queda mal. No se me pongan nerviosos. Esa es otra opción, ¿sabes? Esa es otra opción. Hacer así... Y... Aquí... Que sobresalca. Así. Doble... Uno... Uno... Digo, sería... Espérate. Para que quede igual que el otro lado, ¿sabes? Uno... Son tres bloques, ¿no? Tres bloques, sí, vale. Son tres. Madera clarita. No tengo... Pongo tierra y listo, ¿sabes? Y total. Porque si no sería mal gastar... Bloques. Algo obvia, lo tonto. Y no queremos. Hay que optimizar. A ver. Material de este me falta, ok. Paso. 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 ¿Cómo? Me he equivocado. El cristal... Ha de ser... Eh... ¿Cómo se dice? Doble. Porque si no... Bloque. 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 Bloque, bloque. Y... ¿Por qué me sale mal? Claro. Aquí quiero yo... Poner el cristal... Pero que quede... A ver. Normal... No queda. Dos, tres, tres, tres... Se me complicó el asunto, wey. Ahora no sé qué. Es que, claro, supongo... Vale, de momento... La antorcha... La voy a colocar... En lo asunto. ¿De acuerdo? Dos, tres, cuatro... Hombre... Mal... Lo que es mal no queda. Luego pongo bloques... Aquí... Y ya está. Entonces está puesto... Que es absurdo... Y... De momento... Y... Por aquí... De momento... Pongo una ahí... Busquemos cosas... Tengo tijeras... Son las que caen, ¿no? Estoy muy bien... Muy bien saber... Si tengo o no tijeras... Porque de esa forma... Hombre... Me pongo un arco... Tengo esto... Tengo esto... Están... Aquí... 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 Pam, pam, pam... Y dale con abrir el cofre... Lo voy a quitar de ahí... Para saber que ahí no hay que abrirlo... Estás... Todo esto... El hierro... Vale, hierro... Bastante fundido... Perfecto... ¿De acuerdo? Esta es mi casita... Lo dejo encendido... Porque si no... Luego me voy a perder... Y no queremos problemas... Y aquí tiene pinta de... Cosas interesantes... Esto creo que es... Como nederita... O algo así... ¿Esto qué es? Espérate... Aquí abajo... Espérate... Bueno nederita... Esto... ¿Esto qué es? No me sale... Esto... De acuerdo... Mmm... Luego... Marcamos... Esta zona... Y marcamos... Esta... De acuerdo... Lea... Hay que ir a por ella... A por ella... Me refiero en plan... Creo que lo sospechoso... Estaba... Abajo... Vale... En el azul... Ok... En el azul... Vamos por ella... ¡Woohoohoo! Portal neder... Bueno... Bueno... Espérate... Espérate... Que se prendió la huella... Portal... Debe tener... Que luego... No queremos accidentes... Por la lava... Es ahora... Narices de... Venir a por mí... Ven a por mí... Pero con la cara destapada... Y... Pam... 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 Falta... El pico de diamante... Ya lo sé... Falta el pico de diamante... Y todo eso... Pero... Espera... Me voy al agua... Me voy al agua... Me voy al agua... Vuelve... Suelta la perla... Suelta la perla... Suelta la perla... Suelta la perla... No me la ha soltado... No... Pues no... Ha venido muy directo hacia mí... Pero no creo que sea Franky... A ver... Mmm... Dirección... Para allá... Uy... Cuidado... Cuidado con los agujeros... No nos caigamos... La noche... Cuidado... Que vienen los bichos... Wuhuuu... Vale... Este es el otro sitio... Donde yo decía... Que el cual... Hay obsidiana... Bueno... Ahora... Hay obsidiana... La suficiente... Como... Pues para... Pues para cuando... Tengamos que pillarla... ¿Sabes? Entonces... ¿Dónde estoy? Opsi... Vía... Otro... Sí... Vía... No... Creo que... Wuhuuu... Ahora a tomar viento... A tomar viento... Experiencia... Si es que podemos... Claro... Otra cosa... Otra cosa... Lo que se pueda... Epale... ¿Dónde vas tú? Ha disparado tan... Epale... Eh... 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 Vale... Eh... Vale... Perfecto... Tu disparas... Total... Ah... Perdón... Tengo la arma... De nada... De nada... De nada... Ah... ¿Por qué te buggeas? Se queda bug... ¿Vamos? Wuhuuu... Ya sé lo que me quería llevar... Y no me lo he llevado... Tijeras... ¿Qué pasa señor? Buenas noches... Que descanse... Bueno... Que te la mando... Chao... Shhh... Le pongo una en la puerta... Que con una tiene suficiente... En plan... Locura... En plan... Sofí... Se ve así... O se ve asá... Pues ya... Estaré muy bien... Como dato... La locura... Eh... Vale... Voy a aprovechar... Para... De... A... Y la vamos a colocar... De color... Eh... Eh... Acabo de ver... Lo que tu también has visto... Lo sé... Aparte de... Aquí ya está... Vale... Vale... Pues voy a colocar... Y está... Pues... Aquí... Y la otra... Ahí... ¿Por qué? Pues... ¿Por qué? Iluminemos la vida... Vale... Yo creo... Ay... Lovitos... Vendrías conmigo... Me quiere... Para venirse los dos... Venirse... Que... Que... Que os voy a proteger... Pues acaso... Viste un zombi volando... ¿Y qué ha pasado ahí? ¡Huye! ¡Huye! ¡Cobarde! Ahí está... Pita, pita... Vale... Ahí está uno... Ahí está el otro... No me digas que ha muerto... Se murió... Se lo cargó el esqueleto... Maldito esqueleto... Vos... ¡Woohoo! Explota, explota... Explota, explota, explota... Explota mi corazón... Ah, claro... Normal... El niño... El niño... Normal... No quiero huevos ahora... Lo que es esto... Yo voy aquí... Oye... 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 Uuh, uh... No calla ahí... ¡No calla ahí! No calla ahí... Flipa... Aquí está, de los que de ahí... Me persigue el niño, ¿no? jolín con el niño que quieres que quieres niño déjame en paz déjame eso que es modo normal sabes dejo lo de mi casa marcado bueno por lo menos amaneciendo menos mal está mal viento está mal viento para allá voy a poner y voy a pillar la madera esa rosita porque si no nos vamos a quedar así porque de hecho creo que no tengo parece que no tengo nada de de madera de madera rusa lo he visto viene Ender es como entre los bosques a veces se venenan los mobs pensaba que venía que me salvó no sé cómo pero me salvó de la caída las cosas como son pilla pilla la madera esta pilla la madera esta a lo mejor es porque tengo que hacer una reactualización en el ordenador y por eso me va así porque abajo en el opera me sale en rojo ¿por qué? ¿por qué? no tengo idea pero pero no pasa nada 83 visualizaciones totales yo creo que es por el ordenador el ordenador coordenado a César están aquí por favor ahí está perfecto eh eh ¿dónde está el checkpoint ese? ah vale es aquí justo a ver hay muchas cosas que ver las cosas que son no sé que yo creo que este checkpoint este punto lo quitaría a ver a ver que hay muchas cosas importantes pero llevo cositas que nos pueden servir de ayuda y espero que el directo esté viviendo bien y si no es así pues entonces yo creo que es por por lo que he dicho yo antes eh lo del PC porque ya te digo que a veces me pasa que voy a hacer lo de voy a hacer algún directo lo que sea y justo a lo mejor pues el PC me pide la actualización de algo o lo que sea y justo pues va mal pero es por eso ya está porque está bien el Minecraft pues a la configuración y todo eso a ver pero bueno pasa nada cosas que pasan son cosas que ocurren voy a pillar orcilla como quieres que acabemos la casa si no tenemos arcilla es lo que necesitamos dentro de poco yo creo que ya lograremos llegar a los 800 ositos ¿no? supongo no lo sé voy a pillarme esta flor que esta se me interesa además con el polvo de hueso con esta flor puedes hacer que crezca doble ¿sabes? en plan la plantas con polvo de hueso haces que crezca de nuevo apaxita que yo creo que ya hemos explorado más que suficiente depende de cómo sea la serie y tal pues a lo mejor pues digo vale pues grabo algún vídeo extra en plan pues yo que sé recogiendo materiales de tal cosa pues para así en el directo pues ya lo tenemos ¿sabes? estos dos yo me entiendo a ver esto me lo llevo y después ya decoro la casa vale ya que estamos decoramos esto y esto hombre aquí puede aquí puede ir guay ¿sabes? al lado de la escalera uno dos luego uno dos uno dos esto me lo llevo esto más carbón me falta esto 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 y esto aquí perfecto ok me falta madera clarita no sé por qué la puerta casi esto lo voy a poner aquí también yo creo sí lo pongo aquí también ahí está me gusta entonces loco esto de aquí esto lo pongo aquí no pero al revés al revés al revés al revés al revés he dicho ahí está perfecto paso señor ¿está usted bien ahí? me alegro porque ahí se va a quedar que se vaya cocinando pan 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 ¿no? eeeh y si lo rodeo de cristal ¿sabes? para que no quede tan tan cerrado todo ¿sabes? necesito paneles epa ya ha pisado la cosa esa ya ha pisado la cosa esa le vamos a poner la mesa de crafteo pues hombre pues la puedo colocar aquí claro es que es mejor en bloque vamos a ver esto es mejor que esté en bloque no en panel porque si no me va a pasar lo mismo que con el con el muro que esté así que está hecho más o menos pero está hecho ahora dormimos ¿eh? lo digo porque claro a la tercera noche siguen apareciendo los phantoms o sea esa actualización que han dicho que los iban a quitar no ¿por qué no? ahora ahora bueno me sirve porque es como si fuera una ventilación tenemos solo aleluya 30 años después puede colocar los últimos bloques de los no lo has visto y vamos para abajo pues es que pasa a ver ay dios mío puerta estoy revisando que esté todo vale pues esto es el bloque este de la puerta lo voy a poner así queda como más a ver es un poco plot de 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 gente así que pero bueno aquí me ponen 93 visualizaciones 3 me gustas pero bueno no pasa nada para la ronda de saludos así que espérate quito esto y vale como luego voy a seguir con el minecraft preparando el episodio siguiente vale voy a pasar al rondo de saludos así que bueno poco un saludito para el zorro azul alan el moderador uno de los moderadores y edith para baja gnx espero que te haya gustado si es así te da un like suscríbete para más contenido como esté y déjame en los comentarios que te ha parecido el vídeo directo episodio número 3 de Sophie Carol muchas gracias y nos vemos en la próxima adiós chao chao chau 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 chau